¡Suscríbete! ¿Esa gente ha venido a ver al rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Primero los Sosanam tienen trato preferente, y ahora los forasteros del salvaje podría tener el rey Sol en ella. Vale, veo que esta gente... Perdonad que esté callado. Mirad, ¿ves lo que os digo? Que esta alma dura es súper fea. Vale, este tío aquí se ha vuelto un lío. Ahora que estaba escuchando las conversaciones. Como veis, hay conversaciones sobre el pueblo, sobre los actos que van pasando, etc. Sí, me hago una idea. Vale, ahora vamos a ver al famoso rey Sol. Ahora es un hombre razonable. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aloe de los Nora. La que ve en lo invisible. Bienvenida. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren. Vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenía razón, Aloe. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derval. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviar a hombres de la vanguardia. E igual a una Nora con un don excepcional. Eren, Marad. Comentaré esto con ella en privado hecho. Pero para mí esto es de gran importancia. Vale, empecemos con la conversión. Vamos a ver. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian. Y acabar con el cruel reinado de mi padre. Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus. Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón. Como ves, la necesito de vuelta a mi lado. Vale, yo creo que este rey Sol tuvo una relación con Ersa fijo además. ¿Y quién es ese Derval? Para comprender a Derval. Antes deberías comprender a mi padre. Él se creía realmente un dios del sol. Él estaba... Enfermo. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba... Bueno, todo. Así que buscó víctimas en las demás tribus. Sobre todo en los Oseram. Derval se resistió. Creó potentes armas y... Su gente le apoyó. Mi padre respondió con... Una crueldad sin parancón. Capturó a la esposa de Derval. Y a su hija. Y la sacrificó en el anillo del sol. Joder, qué cabrón. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó. Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Así vino a mí. Juntos lo detuvimos. Y liberamos a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron. Tenía muchos enemigos poderosos. No pensé volver a verlo. Me equivoqué. Así que el tío es la hostia. Quisiera preguntarte algo sobre el sol niño y su política. Por supuesto. Ahora vamos a ver. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertada. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Menuda casa tienes aquí. Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta. ¿No te gusta? Pues, te contaré un secreto. A mí tampoco. Pero seamos pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Tal vez. Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude con ellos. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseran son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la conquista tienen envidia de su éxito. Como muchos nobles, Karya. Es una situación delictiva. Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa mantiene la paz. Y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derval, nunca van a pasar página. ¿Qué puedes contar de los casos sombríos? ¿Qué tienen que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso, al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación. Y apelan al poder del sol, asesinando en su nombre. Cuando les quitamos la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derval ya lo sabía. Y preparó un plan. Bueno, el Derval este, fijo que no tiene aquí una liada. Tengo que irme. Lo sé. Bueno. Dicen que los reyes nos suplican. Pero por favor. Ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? El mismo Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren. Vale. Ahora tenemos que ir a... Vamos a escoger esto de aquí. ¿Qué es? Vale. Estos son documentos. En lo que explica más cosas sobre la historia, ¿no? Pero bueno, no los leo casi. Porque se entiende bastante. Vale. Ahora tengo que ir... ¿Veis? Por eso es que hago los cortes. Y ahora tengo que ir hasta... ¡Uf! Chaval. Tengo que ir hasta aquí arriba. Así que nada. Lo voy a cortar. Y cuando esté allí ya... Retomamos otra vez, ¿vale? Vale. Ya hemos llegado. Después de pasar un infierno de máquinas. Si no tenéis ni idea de toda la mierda que acabo de ver. Y nos voy a enseñar. Esta máquina... Se llama el topo, ¿vale? No penséis cosa rara ahora, pero bueno. Es un topo. Y como veis, es una máquina enorme y gigantesca. Que ataca por todos lados. Había leído por ahí en Facebook. No me acuerdo dónde. Que era la máquina más difícil del juego. Y creerme, es la puñetera máquina más difícil del juego. Encima me enfrenté a dos. Y estaban en las zonas estas que son... ¿Cómo se llama? En las máquinas corrompidas. Que encima hacen un pelín más de daño y son más difíciles de matar. Y encima me enfrenté a dos. Y no tenéis ni idea de lo que me ha costado matar esas máquinas. Y he visto otras. Pero al parecer aquí en el cuaderno no aparecen. Así que nada. Supongo que la iremos viendo. Vale. El topo ya lo iremos viendo fijo que en una misión. Vale. Así que no os preocupéis que esta máquina la iremos viendo. Vamos a seguir con la misión. Pero creerme. He sudado, ¿eh? No me lo he levantado de la silla. Pero creerme que he sudado. Lo nervioso que he estado. Como atacan desde abajo y no sabes de dónde. Vale. Perdonad. Como veis tengo los subtítulos puestos. Por si me pilla hablar, ¿no? Pero bueno. Ahora os cuento. Vale. Vamos a llegar a la misión aquí. A ver. El tío me esperaba en el mercado. Les voy a quitar la música. Perdón. Que no me había dado ni cuenta. Estaba escuchando música ahí. Emocionado. Vale. Vamos a ver. No me había dado cuenta. Como tengo los cascos puestos. Casi no escucho lo que pasa. Me redo. Vale. Vamos a coger esto que está aquí. Vale. Perdonad que me meta aquí. Pero voy a vender. Este arma. Que yo lo necesito. He mejorado las armas. Bastante. A ver si puedo comprar algunas. De las que quería. Vale. Esta me hace falta piel de conejo. Esta un corazón de dientes cerrado. Vale. Allá. Allá me pondría a buscar las pieles. Lo que me hace falta para conseguirlas. Vale. Como. Ah. Tengo que buscar al tío. Vaya. Alguien se fue de aquí hace poco. Te iba con presa. Vale. Vamos a buscar. A rastrear aquí. A ver dónde se ha metido el tío. Que era la espía. Vale. Vamos a seguir investigando. A ver. A ver. Esto me está llevando. Ah. Mira. Está aquí. Será el hombre de Marath. Los matones de Derbal lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será risco inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Derbal podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. Aunque la pregunta mía es cómo es que pudo ser esa marca si quien le mató estaba por ahí. Bueno. Vamos a hacer como que lo entendemos. Vale. Ahora tengo que ir. Uf. Otra vez a tomar por saco. Que vale. Pues nada. En cuanto esté ahí. Retomamos el vídeo otra vez. Vale. Como veis estos son los combates de cuando voy. Vamos a decir que caminando. Bueno caminando. Cuando ya voy me dirijo al objetivo. Que hay diferentes enfrentamientos. Tal. Yo siempre intentaré meter estos combates así de por medio. Más que todo para que se vean las máquinas. Algunas han mejorado. Sabéis. Por ejemplo este es el tigre de sable. Le llamo yo. Por ahí más. Por ahí. Vale. Madre cabrón. Como mola esto de quitarle las armas. Es una pasada que no veas. Vale. Aquí vienen más máquinas creo. Ah no. Están tomadas por saco. Vale. No pasa nada. Ah. Hostia puta. O estaba. Voy a comentaros. O sea vale. Esto me ha muerto. Que durante los viajes. Pues voy a meter así estas batallas. Por decirlo de alguna forma. Para que veáis más o menos. Vale. Para que también veáis las máquinas. La acción. Y las cosas que se pueden hacer. Porque dura. Eh. ¿Cómo se llama esto? Para llegar a los sitios se tarda mucho. Porque lo ponen lejos. Supongo que a propósito. Para que interactúes con el mundo. Las máquinas. Y todo esto. Así que nada. Vale. Cada vez que haya un poquitín de acción. O algo así. Pues lo iré metiendo durante los viajes. Hasta llegar a los objetivos. Por decirlo de alguna forma. Al objetivo de la misión. Claro. Vale. Estoy a pie de cañón. De. De. El objetivo. Bueno. De la objetivo. De la siguiente parte de la misión. Y como veis. Tengo un águila gigantesca. Volándome en la cabeza. Y este águila es súper difícil de matar. A ver. Así que. A ver si consigo colarme. Sin que me vea. Ya me enfrentaré a ella. Pero. Ahora no creerme que no es el momento. Estoy muy débil aún para enfrentarme. Es que encima. Hay armas. Quería comprar otro arma. Que es más potente. Muchísimo más potente. Distracción de. Que le quita las piezas. Esto. Esto es de quitarle las piezas. Creerme. Está muy muy chulo. Y la verdad es que tiene su uso. Según las máquinas. Porque por ejemplo. Con el topo. Le quitas las garras. Y le quitas la habilidad de excavar. Vale. Vamos a infiltrarnos aquí. Por lo que parece. Máquinas. Parecen encadenadas. Derbal es un herrero. Seguramente experimenta con ellas. O les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien. Te cubrimos. Vale. Bueno yo no. Vale. Vamos a seguir. Como veis. Me han dado durísimo. Me han dado pal pelo. Por eso os decía que. A veces prefiero. Entre comillas. Enfrentarme a ellos. Pero en una parte en la que yo conozca. Que si no. Vale. Voy a estas máquinas. Las voy a dejar atadas. Esta vez. No vaya a ser. Vale. Ese está muerto. Vale. Ese otro también. Vamos a ver si puedo meterme por aquí. Vale. Esto viene bastante bien para infiltrarme. Ese ha yo ya. O sea no. Que me acaban de ver. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Me retiro, me retiro, me retiro. Joder. Vaya sigilo. Los cojones. Vale. Las máquinas voy a dejar atadas. Porque fijo que me la van a liar. Vale. Vamos a seguir aquí. Que si yo lo hubiera liberado sin que me hubieran atacado a mí. Quizás hubiera tenido alguna utilidad. Hostia, chaval. Que me está. Hostia, chaval. ¿Dónde coño me vienen los ataques? Me retiro, me retiro, me retiro. ¿Dónde coño me vienen los ataques? 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 Están viniendo los ataques de todos los putos lados. Vale, pero no era una distracción. Hostia. Pero no se supone que esto era una distracción para ellos. Madre mía. Vale, vamos a dispararle la eléctrica. Eso es un avestruz. Un poco cabrón. Como veis, muchas máquinas le iremos viendo esas misiones. Que van a aparecer por ahí, fijo. Hay una apuñalada. Muere, cabrón. Vale, estoy intentando coger aquí algo. Y no me dejaba. Vale, vamos a liberar a esta también. Hostia. Ese cabronazo. Eres tú el que me está disparando esa mierda. Hostia, chaval. Como os digo, veis que estoy bastante debil aún contra las máquinas. Es que me hacen un daño impresionante. Tendré que cambiar el traje. Ponerme otro traje que sea más fuerte. Porque el que yo tengo es más contra los elementos, ¿vale? Así que nada, será cambiarlo. Es que hay diferentes trajes con diferentes cualidades. Por si hay máquinas que son, yo que sé, alguna máquina específica que sea de fuego, pues te pones el traje que esté a tope contra el fuego. No sé si me explico. Vale, hostia. Pensé que había muerto. Hostia, hacen un daño, chaval. Uf. Vale, tengo para curarme, sí. ¿Has visto? Haciendo un daño que no veas, ¿eh? Vale, no sé qué acaba de pasar aquí. Ni de qué ha sido eso. Voy a intentar que se vea una vez. ¡Pum! Hostia, chaval. No me gustaría ya que le iba a explotar esa. Vale. A ver, se lo coge el aro. Tú, cabrón, toma ahí. Toma. Toma, hostia, chaval. Una puñetera mala puntería estoy teniendo. Aquí encima, como van moviéndose así de lado. ¡Ah! Toma ahí, cabrón. Hostia, mira. Y no ha muerto. Eso es resistente, ¿eh? Los malos ahora... Hostia, tanto humanos como máquinas tela, ¿eh? Bueno, vamos a recoger todo esto aquí rápido. ¡Ah! Vamos a coger aquí cosillas que los humanos suelen tener para viajes rápidos, etc. Bastante. Y como veis, ya estoy cargado a tope. Tengo que empezar a vender cosas otra vez. Es que tengo muchas cosas porque quería mejorar lo que es la capacidad de carga, etc. Ah, vale. Es que aquí arriba hay un cabrón. Vale. Vale, estas máquinas voy a dejar agatadas. Me las cargaría, pero es para que todo... Para que no salía aquí una. Vale, este tío, ¿quién es? Vale, este es Zervar. Vale, esa es otra máquina que la tienen atada. Esa es otra. Vale, creo que he llegado a la misión ya. Bueno, el objetivo de la misión vamos a ver. Voy a meterse por aquí. Y luego esta puerta. Vale. Ya hemos llegado. Joderla, que se ha liado, chaval. Menuda puñeta. Vale, ¿veis ahí el accesorio que tenía? ¡Nerval dice que morderás el palmo! 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 Vale, vamos a escondernos. Este tío tiene pinta de ser chunguísimo. Nos la va a liar de una forma que no veáis. Madre mía. Vale, vamos a escondernos y a jorobarle con... A ver, ¿con qué? Vale, vamos a esquiparnos. ¿Dónde están los... Esto aquí. Vale. Vamos a ponerle cables explosivos por ahí. Bueno. No creo que haga falta. Si a este le entra a martillazos por ahí. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¿En serio viene un marica de esto ahora? No me jodas, tío. Y yo sin salud y sin nada, casi. Hostia, chaval, que suelta. ¿Veis este daño que hacen estos caos? Por eso es el cielo de las armas potentes. Vale. Hostia, chaval, que muerde. Que así a lo tonto muero, ¿eh? Hostia, qué daño me está haciendo. Qué cabronazo. Para ti no era que iba la flecha. ¿Dónde está el tío? Hostia, chaval, que se acaba de liar aquí en un segundo. ¿Habéis visto? Este juego está muy loco, ¿eh? Vale, vamos a coger estos cables. Eso es lo bueno, que cogí una habilidad para recoger los cables. Así no gasto tanta munición. Vamos a ver. Como veis, sigo tocando a reponerme la salud, que si no... Bloqueado. Deben de ser los paralizadores de Derval. Quedate ahí hasta que logre pasar. Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido. Vale, ahora tengo unos pendientes nuevos. Así que lo que encontramos en aquella montaña era esto. Vale, estas flechas yo casi no las uso porque no hacen casi daño. Al menos que no sea para cazar. Vale, vamos a seguir. Hay un montón de partículas en el aire aquí. Vale, ahora... Ah, desactiva la barrera de sonido. Ok, vale, porque yo tengo los chismes, pero... El otro tío no. Dispositivo de sonido. Vale, creo que ya está. Vale, esta música me está poniendo un poco nervioso. Vale, creo que hemos llegado ya. ¿Esa? ¿Eren? Derval intentó doblegarme. Pero qué iluso. Debí haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque... Sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Escucha. Derval planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré. Lo prometo. Más te va, hermanito. Esa... No, no. No te decepcionaré. Lo prometo. Erendlo. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Miraré. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. O sea, no me esperaba eso, ¿eh? Vale, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver. Esta máquina ha sido desmontada con precisión. ¿Qué habrá aprendido Derval de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? Vale, vamos a coger esto aquí. No sé por qué saltó. Vale, esta máquina, ¿por qué no me deja analizarla? Dispositivo sónico. Ah, mira aquí. Vale, vamos a seguir mejor. No sé por qué no me deja analizar eso. Ahí sí me lo marca. ¿Qué pasará si lo activo? ¿Qué dispositivo tan extraño? Su factura es hermosa. Vale. Parece no hay nada más aquí que mirar ya. Vale, aquí no sé. Me estoy volviendo un lío. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Bueno, pone que tengo que investigar el taller. Lo estoy investigando, pero no sé. Le estoy dando a las cosas, pero no me dice nada. A salvo, pero por unos minutos. Vale, creo que tengo que subir fuera. O salir de aquí, no sé. No sé qué está pasando, Ennis. ¿Por qué no me deja? Pero vale, al parecer ir hacia afuera no es. Porque me vuelve a marcar el objetivo aquí. Ah, mira, aquí están. Vale. Vale, había cogido eso ahí, pero no sé por qué no se activó antes. Pero bueno, vamos a hablar con este a ver qué nos cuenta. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. Bueno. No tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana. Vale. O sea, qué pena. No pensé que fuera a morir. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Porque como veis, tengo que ir otra vez hasta el fin del mundo. Y bueno, entre comillas, si voy por el camino y me topo con máquinas nuevas, enfrentamientos que sean guapos, pues lo iré metiendo en los vídeos, ¿vale? No, 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 no.